Con torreos chido como grandes amistades, estos deportistas volvieron a sus ciudades, andaban conectando a los homies por las calles, aquellos tiempos donde agarrabas buen jale, ese danger, Raúl González, Mure have the power unidas a legend, let's get down, tierra blanca reyes, aquellos tiempos en la casa del homie los encuentro, en el pente peatonal del aeropuerto, por las calles de mi barrio por supuesto, aquellos tiempos, en la casa del homie los encuentro, en el pente peatonal del aeropuerto, por las calles de mi barrio por supuesto, aquellos tiempos, cruising en Aranfla, escuchando rola de los paisas, pa' la raza de familia la confianza, el pueblo está activo, unos pelones gangstas, San John y Vallarta, peligrosos y tranquilos, a veces tirando party, chica no estilo, y los homies avientan guapos con la rola de Chalino, haciendo bien el negocio, hasta que el día termino, Honda Huss up, en subterráneo, de hace cuantos años, aquellos tiempos me llamas donde te encuentro, estos vatos y presidentes muertos, haciendo deporte, en cancha de cemento, soccer, baloncesto, bellinos pubertos, homies de respeto, aún tienen la palabra, orgulloso del barrio, de mi gente, de la cuadra, y desconcertado por tiempos que acaba, aquellos tiempos, en la casa del homie los encuentro, en el pente peatonal del aeropuerto, por las calles de mi barrio por supuesto, aquellos tiempos, en la casa del homie los encuentro, en el pente peatonal del aeropuerto, por las calles de mi barrio, por supuesto, aquellos tiempos, estaba más elegante, estaba para mis gangsters, jugando el idioma, trayendo a mi colonia, tantas novedades, el paso está dejando, de hecho es lamentable, la lligloria para un grande, hace seis años que sabe, como la estés pasando, hace más, que andábamos rifando, high class, Gona y Mac, business piloteando, reza en peace mode, el verdadero barrio, los homies calmados, SS Blue 13, las 5 de mayo, tiene historias que te tuercen, estamos hablando de los héroes antes del 20, enemigos nunca pudieron, seguimos estando fuertes, la memoria, el peligro, el deterioro del ambiente, los que aquí seguimos, estamos, en contacto frecuente, mejor detente, aquellos tiempos, en la casa del homie los encuentro, en el pente peatonal del aeropuerto, por las calles de mi barrio, por supuesto, aquellos tiempos, en la casa del homie los encuentro, en el pente peatonal del aeropuerto, por las calles de mi barrio, por supuesto, aquellos tiempos.